Yo con esta información porque debe preocuparnos, ¿no? Como ciudadanos que vamos a emitir un voto responsable en las próximas elecciones regionales a realizarse ya a pocos días, el 2 de octubre, porque sólo el 20%, sólo el 20% de candidatos a nivel regional han presentado sus informes de los gastos de su campaña electoral. Es el colmo, en realidad, que solamente el 20% de estos mismos hayan presentado los informes de ingresos y los gastos de la campaña. La OMP, la Oficina Nacional de Elecciones, de Procesos Electorales, amplió el plazo hasta el próximo 16 de septiembre para poder presentarlo. Preocupante cifra de los 4.443 candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales 2022, sólo el 20%, es decir, menos de 900, han presentado sus informes de ingresos y gastos de campaña. El plazo de la entrega venció este viernes 9, sin embargo, se ha ampliado esta fecha hasta el viernes 16 de septiembre. Es importante precisar que en la anterior normas únicamente rendían los candidatos cabezas de lista. En esta oportunidad, para este proceso electoral, rinden todos los candidatos, incluyendo aquellos que se postulan a los cargos de consejeros regionales y regidores provinciales o distritales. Entonces, es importante que, por favor, se acerquen a presentar sus rendiciones de gastos. De no cumplir con la presentación de los informes a la OMP, se sancionará hasta con cuatro unidades impositivas tributarias al candidato. Asimismo, la gestora de la ORC Trujillo manifestó que los cuatro movimientos regionales, que son Fortaleza Perú, Nueva Libertad, Súmate y Trabajo Más Trabajo, han cumplido con esta obligación. Es importante precisar que los cuatro movimientos regionales de la libertad que se encuentran participando para las elecciones regionales y municipales han cumplido con presentar su rendición de gastos de campaña. Los movimientos regionales como organizaciones políticas, ¿correcto? Sin embargo, no estamos al 100%, como vuelvo a repetir, en el caso de los candidatos y candidatas de estos movimientos regionales, así como también de los partidos políticos del alcance nacional. Hasta este viernes 16 de septiembre, a las 23 horas con 59 minutos, los candidatos regionales y municipales tienen plazo para ponerse al día con la rendición de cuentas, con el objetivo de transparentar el dinero que se viene gastando en sus campañas. Este trámite lo pueden hacer a través del portal Claridad de la OMP o de manera presencial por mesa de partes, ya sea en las oficinas regionales de coordinación o en las oficinas descentralizadas de procesos electorales.